Movimiento Y vean nada más Ahí escucha el aplauso en el bonito estado de Colina Y por supuesto el estado de Chiapas que tuvimos en acción Son las últimas dos tablas rítmicas que nos presenta la escuela por Juan Inés de la Cruz Y seguimos con toda esta bonita gente Bien, también nos acompaña la escuela secundaria Agustín Yañez del Gadillo Aquí vienen con sus abanderados, con este bonito banderín Y tras de ellos, la escolta como le hemos venido presentando En lo largo y el trayecto de este bonito desfile Ahí veremos poco a poco Allí, ahí está la escolta Ahí está la escolta que son los alumnos más destacados De este plantel educativo En su nivel más alto Es la secundaria Agustín Yañez del Gadillo Nos encontramos con la señora María Que también nos quiere decir algunas palabras Algún saludito por ahí Señora María, ¿para quién? Para mis hijos, mis hermanos en California Muy bien, ¿cómo se las está pasando en este desfile? Muy, muy bien Y muy bonito todo Allí, pues Ahí estamos Continuamos Gracias Ahí tenemos la banda de guerra De la escuela secundaria Agustín Yañez del Gadillo Ya nos encontramos en la recta final De este bonito desfile Aquí viene la tabla rítmica En la escuela Agustín Yañez del Gadillo Agustín Yañez del Gadillo Agustín Yañez del Gadillo Ahí está Comentín yañez del Gadillo No son Berlusión Agustín Yañez del Gadillo Día notable Agustín Yañez del Gadillo Agustín Alā Íñez del Gadillo Áñez del Gadillo Agustín Áñez del Gadillo Llan Íñez del Gadillo Llan Àñezส ¡Suscríbete al canal! 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 Agustín Yáñez, número 8. ¡Hola! Aquí tenemos esta bonita tabla. Con estas muchachas de la escuela. Agustín Yáñez. Técnica número 8. Esta tabla rítmica que está entre peruano y argentino. Y vean nada más cuánta gente se va a cinta. Vean nada más. ¿De qué le estamos hablando? Ahí las tenemos. Y vean nada más estas hermosas señoritas. Con su tabla rítmica. Vean nada más qué movimientos, qué cadencia. Qué pasos, ¿no? Muestran en esta mañana. Ahí está, vean ustedes. Es la técnica número 8. Y ahí las tenemos. Ahí están, de esta manera presentando su tabla rítmica. Seguimos, continuamos. Y va la porra otra vez. De nueva cuenta. Y vean nada más cuánta gente, cuánta gente será cita en esta mañana. De quién le estamos hablando. Vean ustedes del impacto que tiene este desfile en este bonito pueblo de Estipán. Es la número técnica, la número técnica, número 8. Es la técnica. Con ese número, el número 8. Continuamos con la siguiente tabla rítmica. ¡Vean nada más, vean nada más! ¡Vean nada más! Que vean cómo cerramos las pirámides. Ahí está, ahí continuamos, ahí seguimos. ¡Que se vea ese movimiento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí van los saltos! ¡Qué bonito se la están pasando estos alumnos, la verdad! ¡Y ahí vuela otra vez allá al fondo! ¡Qué movimientos, qué movimientos de estas señoritas! ¡Demostrando la buena vibra que nos presentan el día de hoy en este desfile! ¡Vamos! 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 ¡Y lo logró! Ahí está, toda esta bonita gente. Y por supuesto, no podía faltar el movimiento revolucionario que aquí lo tenemos, a estos revolucionarios con sus respectivas armas. A ver, mi jovenazo, no hay nada más. Vean nada más. Ahí están, ahí están. Ahí están disparando sus escopetas, como en su momento. En su momento fue necesario. A ver, acá nos comentan un saludo con este revolucionario. Para todos los de Utah. ¡Ándale! ¿De parte de quién fue el saludo? ¡De la primera! ¡Ándale! Ahí nos están apuntando con la escopeta. Ya dijo, continuamos adelante. Aquí está el movimiento revolucionario. Ahí están, vea usted. Ahí nos están presentando. ¡Sí! Ahí nos van a presentar esta bonita tabla. Este bonito... ¡Sí! ...el paisaje, el movimiento a la revolución. ¡Sí! Ahí está, vea usted. La creatividad de este bonito pueblo, de esta escuela. Agustín Yáñez. Ahí lo está colocando de la manera debida. Ahí está, ahí está. ¡El aplauso, por favor, para estos muchachos! ¡El aplauso que se escuche! Es el movimiento a la revolución mexicana. Y es la escuela técnica. Agustín Yáñez. Bien, aquí tenemos a esta hermosa señorita, que lleva este mensaje. Amadero, sufragio efectivo, no reelección. Aquí lo tenemos. Y por supuesto, detrás de ella vienen estas hermosas señoritas y este joven. Estas escaramuzas, de charras. Ahí están. Ahí están. Ahí las tenemos, de usted. Y esta otra señorita nos viene con este mensaje, Zapata, Tierra y Libertad. Ahí vienen avanzando poco a poco los distintos representantes de nuestra revolución mexicana. Ahí van. Ahí van poco a poco avanzando. Ahí los tenemos, de usted. Ya llegando a la recta final de este bonito desfile. Y por supuesto, no puede faltar la reina de la asociación de charros, la hacienda, conjuntamente con todos los charros acompañadas. Ahí va participando la asociación de charros, la hacienda, poco a poco, aportando también así su granito de arena para que todo esto salga espectacular. Ahí vamos ya, ya ahí vamos en la recta final, como les iba diciendo. Ya finalizando este bonito desfile, es donde estuvieron participando las distintas, los distintos planteles educativos que conforman aquí en este bonito pueblo de Estipac. Ahí vienen poco a poco avanzando. Cuánta y cuánta gente se ha dado cita por las calles principales de este bonito pueblo como es Estipac. Muchas felicidades por estas sus fiestas, por este desfile, por estas sus tradiciones tan hermosas. Y por ese, por esa fe, amor y esperanza en Cristo Rey en estas sus fiestas, en su edición 2012. ¡Adiós, la brujita! Ahí vienen ya avanzando en los últimos pasos. En la asociación de charros, la hacienda, que año con año han venido también participando, aportando su granito de arena para que se ponga muy en alto el nombre de la charrería de este bonito pueblo de Estipac. Y escuchen nada más, este ambiente que se porta, esta banda que se carga. ¡Adiós, la brujita! En este desfile, en este círculo, siendo dos aniversarios de nuestra revolución mexicana. ¡Vivo! Ahí está el Tauz y la palma. 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 ¡Gracias! 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 ¡Salen más correas! ¡A ver! ¿Qué dijo? A ver, ¿cómo la trae? ¿Cómo la trae? Vamos a ver el brinco ¡Vamos a ver el brinco! ¡Que, que, 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 que! ¡No quiere la burra! ¡No quiere la lupita! ¡No! ¡No! ¿Cómo de que no? Si mi mamá dijo que siempre sí ¡Ahí tenemos a la lupita! ¡Vamos, Dorrencio! Ahorita que venga el capitán Con su capitana Y aquí tenemos a la capitana ¿Ve usted? Van a 50 varas ¡Cueros perdidos! Y billetes, cheques y pesos Se vienen jugando en esta carrera Es la esperada del pueblo de Estipac Es la que abre historia Ya que nunca se había jugado En la carrera de burras Es la lupita y la capitana Y ahí está Se ve muy tranquila Esperando su turno Ella sabe solamente lo que trae cargando Como dijo aquel Nadie sabe Y lo que trae cargando Solamente el del Morral Que es el capitán Y no te rajes, Capisco ¡A el son que nos toque! ¡A ese son bailamos! ¡Al son que nos toque! ¡A ese son bailamos! Los remiqueteamos y también los zapateamos Si buscan amores en sus corazones Hay que venir a esta tierra que es la cuna de los soles Hay que venir a esta tierra que es la cuna de los soles Suenan los mariachis por acá en Guadalajara